¿Va todo bien? Lynn, aquí ocurre algo. Llama a seguridad. No, perdón por el retraso. Dame una palabra. ¿Una palabra? Sí, algo difícil. Que sepas deletrear. Sé deletrear todas. Menos actualización. Dame una palabra. No, no serás el maestro. Gurs, dame una palabra y nos vamos de aquí. Estamos muy cerca. ¿Va todo bien por ahí arriba? Todo bien. Banana. ¿Puede... puede repetirla? Sí. Banana. ¿Bananas son...? Es la tercera ronda. ¿Podrías haberme ayudado? Esto es un callejón sin salida. Vamos. Definición, por favor. ¿Qué? Fruta tropical. También un tipo de postre. Un postre muy rico. Oración, por favor. A Ana Banana le gustaría escuchar Venus, de Bananarama. Banana. B-A-N-A-N-A. Banana. Un momento. Tengo algo. Tío, lo tenemos. Estaba observando al checo. Déjame ver. Necesitamos la siguiente palabra. Dame una palabra. No, lo estás estropeando todo. Como quieras. Cebolla. ¿Cebolla? 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 Podría deletrearlo hasta la muna, Francis. C-B-O-L-L-A. Cebolla. ¿Se te ha acabado la lista, Bill? No, todo va bien. ¿Es su lista de la compra? No has querido ayudarme. Ahora tengo que darles otra cosa. ¿Qué? Membrillo. ¿Membrillo? Sí. Cuando vaya a la compra, no puedo olvidar comprar membrillos bien maduros. Y... Bananas. No he sido yo.